A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Rafael Garrido, pues la policía de Baruta ha atrapado a una banda de clonadores de tarjetas de crédito. Cuéntanos Rafael, adelante. Sí, gracias. Y nos encontramos en la sala de la policía municipal de Baruta, donde hace pocos momentos funcionarios de este cuerpo desmantelaron una banda de clonadores de tarjetas de crédito. Esta banda llevaba como nombre Los Tarjeteros. Vamos a tratar de hablar con, que señalan, que es el principal cabecilla de esta banda. Señores, ¿qué es lo que señalan ustedes? No, no tengo nada que ver. Esto es un atropello. ¿Esto es un atropello? ¿De quién? No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Son tres personas las que vienen, son responsables de esta banda de tarjeteros. Ellos esperaban en la sede de La Candelaria, pero fue desmantelada acá, en el municipio de Baruta, cuando se suma de dinero. Bien, esta información que tenemos por los momentos, volvemos con ustedes allá a los estudios de El Informador. Muchísimas gracias, Rafael. Amigos, manténgase en nuestra sintonía y al mediodía tendremos detalles adicionales. Estoy nervioso porque se me pareció a Iván, chamo. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Sí, sí, sí. ¿Tú no me puedes pasar otra vez el video? Un buen video, por favor. Iván. Iván, chamo. Es Iván, es Iván. ¿Aló? ¿Aló? Iván. Sí, dime. ¿Dónde estás, Iván? Aquí al lado, al lado, al lado. Aquí. Iván, acabo de verlo al aire. ¿Qué pasó? Eduardo, yo quiero que tú sepas una broma. Yo no tengo nada que ver con esto, hermano. Es más, yo ya me voy a mis abogados. Ok, pero bueno, Iván, mira. Lo importante, hermano querido, es que usted va a salir tranquilo. Tú no tienes nada que ver con esto y ya lo demostrarás, pues. Mira, mira, pana, te tengo que dejar que la policía aquí me dijo que cero celular y ahí vienen dos. Bueno, Eduardo, tranquilo, te quiero mucho, cuídate que yo voy a salir de esta... Tranquil. Ya, Iván, yo estoy pendiente, vale. Tranquil. Tranquil. Claro. Ahí está. Ahí está el trabajo con esto. ¿Está preparado? De nuevo hay contacto con nuestro compañero Rafael Garrido desde la sede de la policía de Baruta. Adelante, Rafael. Sí, gracias, Eduardo. Continuamos en Piedra Azul, sede de la Policía Municipal de Baruta, donde tenemos al cabecilla de la banda Los Tarjeteros. Él lleva el nombre de Iván Diegues y tiene un mensaje que dar. Hola, Eduardo. Bueno, disculpa el mal rato, pero bienvenido a... ¡Qué locura! ¡Toma esa! ¡Bravo, Eduardo! ¡Arriba, Eduardo! ¡Esto no es esa! Oye, chicos, y yo bufanándome en estos días que me había salvado varias veces de la broma. Por Dios. ¡Qué locura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!